Yo que sé, ahora está parpadeando. Pero no me arriesguen los números. Que no veo nada sin gafas. Joder, pues a ver. Claro que está grabando, no lo ves ahí. La caña te digo, que se mete por ahí bajo la barca. Vamos. Otro bonito para la colección. ¿Dónde la ha sacado usted? ¿Eh? Sí, aquí, ha entrado aquí debajo. ¿Debajo? Sí. ¿Te has parado, mío? No, que lo voy a... ¡Uy, que mete! ¿Eh? Que no... Hombre, pues haces edición. ¿Eh? Que hagas edición. No. No.